Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora. En el primer encuentro de vehículos clásicos o antiguos. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Aquí tenemos un SEAC 131 Super Mirafiori. 2.500 Super Mirafiori D, de diésel. Se trata del SEAC 131, el moderno. El Super Mirafiori ya era un modelo moderno. Hay otro anterior a este. Este vehículo pertenece a los años 80. Es un vehículo de los años 80. Aquí tenemos un coche deportivo de la marca Pontiac. El cual yo no sé a qué año puede pertenecer. Este vehículo. Vemos que tiene los faros también abatibles. Y es, bueno, esto es una bomba. Esto es una bomba, como os podréis imaginar. Vemos que está aquí con el resto de vehículos clásicos. Y, bueno, pues me imagino que ya tiene sus años. Puesto que los vehículos antiguos o clásicos son los denominados con más de 25 años. Con lo cual, pues, sí forma parte de los vehículos clásicos o antiguos. Aquí tenemos un Ford Escort. Ford Escort. Le vemos que tiene faros extras. Es un vehículo que vemos que está preparado también para la competición. Ford Escort XR-3i de inyección. Power V4. Vemos el volante. Ford Escort es de alta competición, con lo cual sí que está preparado para competir y habrán competido con él, posiblemente. Aquí tenemos un Mercedes de los años 80. Matrícula de Madrid. Un vehículo así, de estilo deportivo. De tres puertas, el denominado Sport Kline, el AMG. Ahí vemos que le han puesto o que ya traía de serio dos tubos de escape. Este, para la época, en los 80, pues, era un maquilón. Desde luego que sí que era un maquilón. Amigos, estamos aquí ante el impresionante Doge. De la Casa Barreiros. Son unos vehículos que se parecen a los Cadillac. Americanos. Se trata de un vehículo de los años 70, el cual era la bomba. Imaginaros, estos vehículos, que también circulaban por los años 80, pero esto era la bomba. Imaginaros, bueno, bueno, bueno. Esto era la bomba. Años 70, años 80. Impresionante, es un vehículo clásico que todos conocemos. Hola. ¿Es tuyo el 600? Sí. ¿Se puede ver un poquito por dentro? ¿Un poquitín? Sí. Un poquitín. Qué maravilla. Qué preciosidad. Lo tengo todo lleno de detrás. Bueno, pero veo que está muy bien cuidado. Para lo que veo yo por ahí, le tienes cuidadísimo. Bueno, bueno, qué preciosidad. Qué preciosidad. Bueno, bueno. Qué maravilla. ¿Cuántos años llevas con este vehículo? Es del 69. Lo hemos tenido muchos años. Sí. Sin restaurar. Y lo hemos restaurado hace unos años. Ajá. Pero está precioso. ¿Qué pertenecía? ¿Tu padre o tu abuelo? Lo ha tenido mi padre. Lo compró mi padre hace muchos años. Era un señor del pueblo. Lo compró. Ajá. Y vamos, lo hemos tenido sin restaurar mucho tiempo en casa. Bueno. Y luego lo hemos restaurado un poco más tarde. Bueno, pero le tenéis... Así que sí, llevaremos con él a lo mejor, no te sé decir de fijo, pero a lo mejor seis años o así. Bueno, me parecen ya bastantes años, pero es que es una maravilla estos vehículos. Tener un 600 es un privilegio. Muchas gracias. No, no, es verdad. El vehículo legendario y clásico de España. El dos caballos y el 600, el SEA 600, cuando veo un dos caballos y cuando veo un 600, se me ilumina la cara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y que los disfrutes. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Seat 600, matrícula de Zamora. El legendario SEAT 600. Qué maravilla, qué maravilla. Y lo tienen en perfecto estado de conservación. Es que, no sé, 600 no sé qué tienen, que cuando ves uno, es que, bueno, bueno. 600D. Que sea 600, modelo D. Pero, pero que es una maravilla el 600, siempre, siempre. Amigos. Aquí tenemos otro vehículo legendario, un 1500. Un SEAT 1500. El 1500, de la época de los 70, 80. Aquí vemos, SEAT 1500, SEAT 1500. Esto, lo han puesto, ha sido posterior, porque el motor, diésel, Mercedes-Benz. Vemos que este SEAT 1500 le han como repintado y demás, porque este color no le había. En ese modelo, en el SEAT 1500, no había este color. El color más visto en los SEAT 1500 era el negro, el blanco. Por lo menos los más destacados, pero este color no existía en aquella época. Era el típico vehículo que veíamos en los taxis que circulaban por Madrid, Barcelona. Era el vehículo más grande que circulaba como taxi allí en la capital de España y en Barcelona. Era lo más, en aquella época, en cuanto a vehículos que podían tener en propiedad los taxistas. Aquí nos encontramos otro dos caballos. O sea, otro Citroën, dos caballos. Precioso, dos caballos, seis charleston. El que ha participado en el 22 encuentro mundial, los amigos de dos caballos, en el año 1676. Zamora, Salbris Zamora. Con matrícula de Zamora. Con matrícula de Zamora. Aquí nos encontramos un Toyota deportivo. De los años 80-90. Toyota 2.0. GT y inyección 16 válvulas. Este, para su época, también era la bomba. El deportivo. De Toyota. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.